La Escuela Municipal de Golf de La Cañada acudía a la cita del torneo Benjamín Alevín de Isla Canela-Huelva con un total de 11 alumnos. Todos y cada uno de ellos han disfrutado de su deporte favorito, aportando su mejor hacer. Así, Cristóbal Baro y Álvaro Lozano han logrado los subcampeonatos en categorías Alevín Scratch y Handicap, respectivamente. La Escuela Municipal de Golf de La Cañada ha vuelto a cosechar un gran resultado en la vigente temporada. Esta vez ha sido en el Gran Premio Alevín y Benjamín, que se ha celebrado durante este fin de semana en el recorrido onubense de Isla Canela. La Escuela Municipal de Golf de La Cañada presentó un equipo de 11 jugadores alevines y benjamines y lograron dos subcampeonatos en las categorías Alevín Scratch y Handicap, por parte de Cristóbal Baro y Álvaro Lozano, respectivamente. La expedición de La Cañada está dirigida por los profesionales de la entidad municipal, Álvaro Clavijo y Sonia Collado, y estuvo patrocinado por el grupo Safa Motor. Ha competido al más alto nivel en un encuentro entre más de 60 jugadores menores de 12 años durante dos jornadas llenas de buen ambiente y amistad. Por un lado, el Alevín de La Cañada, Cristóbal Baro, estuvo a punto de lograr el campeonato en categorías Scratch al realizar dos jornadas de 81 y 80 golpes, para un total de 161 golpes en el cómputo general, con más 17 sobre el par del campo. Baro jugó con 9.4 de Handicap. En categoría Alevín Handicap, el equipo de La Cañada también se alzó con el subcampeonato, gracias a la excelente actuación del tesorillero Álvaro Lozano, que con 31.5 de Handicap logró completar las dos jornadas con 64 y 70 golpes para finalizar con menos 10 golpes el cómputo global.